Se enojaron mis amigos cuando les dije esta tragedia Les dije que me retiro de la parranda de la bohemia Les dije que este ojo alegre oficialmente se ha jubilado Ya no intenten convencerme porque yo mismo ya lo he intentado Que un par de ojos con sus antojos me dominó Y que este potro hoy vive loco, loco de amor Se retira el mil amores Ya se va el mil aventuras, se retira por completo Nadie lo ha obligado a esto, que no quede ni una duda Se retira el mil amores Ahora quieres solo a una, a una que me hace perfecto Que es todo mi complemento y no cambio por ninguna Y esta va para todas las chiquitas bellas Porque ya se va y se retira y se despide para siempre El mil amores mis amores Tuve que explicarles todo, nadie sabía que había pasado El mundo estaba al revés, todos estaban asustados Les dije que este ojo alegre oficialmente se ha jubilado Que no intenten convencerme porque yo mismo ya lo he intentado Que un par de ojos a sus antojos me dominó Y que este potro hoy vive loco, loco de amor Se retira el mil amores Ya se va el mil aventuras, se retira por completo Nadie lo ha obligado a esto, que no quede ni una duda Se retira el mil amores Ahora quieres solo a una, a una que me hace perfecto Que es todo mi complemento y no cambio por ninguna Música